La gente que trabaja, ¿qué lección hizo del personal? ¿Hubo que capacitarlo? Tengo que entender que es toda gente de Televula. Sí, sí, no, no, es de acá en la zona, no hay de afuera. Tenemos un ingeniero de planta, por supuesto, Guillermo Pagón, que está a cargo de todo, que no es ingeniero, pero es el que tiene experiencia en cerámico. Viene de trabajar para Cerámica San Lorenzo, o sea, ex-caucol, en realidad vino con caucol, y luego fue Cerámica San Lorenzo, así que en lo que hace a Cerámico lo conoce perfectamente. La gente se la capacitó en la planta, produciendo, porque teníamos la gente de Francia que instaló todo, es decir, un tiempo donde prácticamente la gente lo que tenía que hacer es vigilar el software nada más, y vigilar la calidad. En el caso de la calidad, justamente, es decir, hay descarte de ladrillo que vuelve a reprocesarse, lo que sale roto, lo que puede salir torcido y demás. Pero no es complejo, dado que tenemos buena parte robotizada y luego está todo computarizado. ¿Va a aumentar la cantidad de personal? ¿Está evaluando a ver cómo está la demanda? ¿Si aumenta la demanda puede crecer todavía más? Sí, si aumenta, la planta está preparada para un millón de ladrillos mensuales, pero estamos produciendo 600.000. Evidentemente estamos con dos turnos de personal, cuando debiéramos tener tres turnos para completarlo. ¿Tres turnos por qué? No porque trabajamos tres turnos, sino porque, es decir, para suplir sábado y domingo tenemos que tener un turno más. Entonces, para dar, es decir, asuetos en distintas días, ¿cierto? No lo tenemos hoy en día porque sábado y domingo producimos hasta el mediodía del sábado en la extrusora y luego todo el resto del sábado y el domingo queda el horno funcionando solo. Se le baja un poquitito la temperatura, se baja la velocidad de las vagonetas y... Si bien el proceso está totalmente automático, el operario lo que hace es de control. O sea, todo el proceso, tanto en la extrusora como en las moliendas, como en la carga del secadero, en la salida del secadero, en los robots, en todos los lugares está controlado por una persona, siempre. Vamos controlando la calidad y también vamos controlando a la máquina que esté funcionando como corresponde. En este momento la planta tiene dos turnos, un turno que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y un turno que trabaja desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Son los dos turnos que están trabajando hoy. Hay un jefe de turno y el proceso es continuo de planta. Solamente va a parar desde la parte productiva, va a parar desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana vuelve a arrancar. En el caso del horno, no. El horno es continuo, el horno va a seguir trabajando, trabaja las 24 horas. El ese no para nunca, ni sube ni baja. Se mantiene siempre a la misma temperatura. En este momento en la planta somos más o menos 14 personas en toda la planta, en todos los turnos. Y a eso hay que sumar las canteras. Sí, a eso le tendrías que sumar canteras, tenés que sumarle los camioneros, tenés que sumarle todo el movimiento externo que tiene la planta que normalmente hace que sea mucho mayor de lo que la planta misma tiene. Esa es la realidad. Está previsto para parar el proceso automáticamente en toda la planta ante cualquier situación, digamos. Toda la planta está enrejada, en definitiva. Todas las máquinas que tienen movimiento y que pueden ser peligrosas tienen una reja y tienen una puerta. Esa puerta, si usted la abre, automáticamente la máquina se para. O sea que no le permite a ningún obrero acercarse a una máquina en movimiento. De esa forma se evita lo que es accidente. Si en la filmación ustedes ven que hay algunas barras que son a color amarillo, ahí no vamos a ver ninguna reja. Pero como pasan vagoneta y demás, si una persona pasara caminando entre las barras amarillas, automáticamente también pararía el proceso. No deja que una vagoneta siga empujándose si pasa a través de esas barras amarillas. O sea, está totalmente equipada con todas las seguridades a nivel europeo. Por algo la planta es francesa. Guillermo, la gran mayoría de la producción es ladrillos 18. ¿Qué tipo de productos hacen ustedes? Nosotros estamos haciendo en este momento ladrillos del 18 y ladrillos del 12. Vamos a comenzar a hacer el ladrillo del 24, que es lo que se usa para la cordillera de los Andes. Normalmente en la cordillera usan todos ladrillos de 24, que le llaman portante también. Pero momentáneamente esos moldes nos van a llegar para el mes de marzo. Ahora en este momento estamos con 2 y 18. Nosotros tenemos una calidad óptima en el ladrillo. La verdad que la planta de la forma en que trabaja, como no tocamos el ladrillo ni nada por el estilo, el ladrillo sale cuadrado, sale perfecto. Esa es la realidad. O sea, ¿no hay otra planta de este tipo con esta tecnología en la zona? No, acá en la zona no. Sinceramente tenemos lo último en tecnología en este momento. O sea, puede haber plantas que son bastante automáticas, pero no tienen el automatismo que tienen esta planta. Esta planta tiene automatismo, como los robots, por ejemplo, que no lo tiene cualquier planta. No sé si hay otra planta acá en la Patagonia que tenga robots como tenemos nosotros. O que puedan manejar un horno desde afuera, como lo manejamos nosotros. Lo que nosotros más buscamos, lo que yo busco como planta, es que nosotros tengamos un ladrillo de muy buena calidad. ¿Materia prima en las canteras? ¿Hay como para un trabajo de años? Digamos, lo tienen estudiado seguramente cuando hacen la inversión de... Yo calculo, siempre lo hablábamos cuando compramos la... cuando Celso compró la cantera. Los nietos de los nietos nuestros no van a ver que se termine. Celso, ¿cuál es la inversión total que realizó para esta planta? Pasamos los 14 millones, 14 millones 650 de dólares, ¿cierto? Esa es la inversión total, incluido el edificio de planta. Y los costos realmente nos daban 11 millones y medio de dólares, ¿cierto? A invertir. Bueno, por distintas razones, porque habíamos omitido alguna parte en lo que teníamos que fabricar nosotros en Argentina y demás. Y porque además el precio de la maquinaria era en euros. Y cuando hicimos el presupuesto el euro estaba a 1,10 dólares y cuando lo trajimos estaba a 1,20. Tuvimos un 10% más en costo en dólares, ¿no? Según sus cálculos, con esta producción a pleno, la posibilidad nos decía de agregar un turno más o no. ¿En cuánto se recupera esa inversión? Está previsto recuperarla en 15 años. Se produce una demanda grande que se pueda cobrar, es decir, otro valor, un poquitito más arriba. Porque realmente este valor del ladrillo que tenemos hoy en día es lo que valía hace dos años. Con otro valor del gas, que era la mitad de lo que vale ahora. Con otro valor de energía eléctrica, que era la mitad, que son los mayores insumos, ¿cierto? Así que realmente estamos en valores más bajos que lo que se estaba vendiendo de planta. Hace dos años y hoy en día estamos con el margen justo, ¿no? Como para amortizar en 15 años. Pero, ¿qué le lleva a usted a tomar una decisión de invertir semejante cantidad de dinero? Porque usted como está, está bien. O sea, le va bien. Y sin embargo dice, quiero apostar a invertir en algo que para la zona es bueno. Sí, simplemente es decir, es problema mental, ¿no? Siempre yo dije que no es ebrio solo el que toma. Hay tipos que están ebrios de poder, otros ebrios de ambición, otros ebrios de ejecutividad. Y bueno, esto será una de las ebriedades que puede tener la mente humana. Es decir, será ebriedad de industrialización, digamos. Pero bueno, el deseo de tener una industria era... Yo tengo una industria metalológica, pero es manoeuvre intensiva. Tenía el deseo de tener una industria, es decir, robotizada, con software y demás. Y totalmente moderna. Usted tomó esta inversión. ¿Qué necesita el Estado ahora? Es decir, variables más fijas, por lo menos, que le den previsibilidad. Mire, es decir, necesitamos demanda simplemente, ¿cierto? Cuando se reactive, claro, el consumo. Cuando se reactive la construcción y demás, es decir, estamos bien preparados. Lo que falta puede ser demanda. No estamos pidiendo ninguna variable, en especial. Nos vamos a adaptar y, es decir, tener una planta para producir en función de hoy en día cómo están las cosas. Evidentemente, es decir, no era lo mismo producir con gas mucho más barato y demás, pero, es decir, también se cobrará otro precio. Lo que sí, podemos decir que el ladrillo cerámico hoy en día está más barato que hace dos años. Y usted dice, ¿bajó el precio del ladrillo? ¿Eso es porque...? Por la competencia, simplemente. ¿Cómo debiera ser en el país? Debiera haber competencia y muchas veces se quiere que haya mucho mercado y no hay competencia. Si hay mucho mercado y no hay competencia, los precios suben porque el empresario, mentalmente, desea ganar más. Simplemente porque ganaban mucho. Es decir, era más caro porque ganaba mucho el producto del ladrillo. ¿Y cómo ve el futuro? ¿A corto, mediano plazo? Nosotros estamos bien. Estamos bien porque vemos que todos los días incorporamos a algún cliente nuevo. Ya cerramos con Hipertehuelche, como les digo, y estamos tratando de cerrar con el ICI hasta Valladolid. Si cerramos con el ICI también, estaríamos subiendo 200.000 ladrillos mensuales la demanda que tengamos. No, 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 no. Es por acá.